Y tenemos más. Tenemos más la segunda parte del color de esta fiesta. Para nosotros es el Mundial acá. Ayer fue el Mundial acá y fue la final. Totalmente. Nosotros vivimos de esa manera. Acá fue la Vuelta Olímpica. Esto fue, por supuesto. Y hubo alguien que llamó mucho la atención entre los jugadores por un gesto que hizo. ¿Quién puede ser? A ver. ¿Un gesto? ¿Un mal gesto o un buen? Un gesto que causó polémica también. Un poco. Uno de los arqueros. Anda para allá, boludo. ¿Cómo era? No. Bobo. No, no, no. Tiene que ver... Con el Dibu, exactamente. ¿Qué es lo que manejas? El gesto del Dibu en el Mundial. ¿Y qué tenés ahí entre las manos? No, no tengo... El trofeo. ¿Quieren ver cómo recrearon este gesto del Dibu? Mirá. Ahí están todos los jugadores con el gesto. Ya no les importaba nada. No, ya no les importaba nada. Ya le dieron tanto al Dibu con esto que está bien. Sí, allá está el... Y sí, hay mucha gente que se la ha tatuado también, ¿eh? La mano... Sí, sí. Ah, Dibu haciendo esto. Sí, sí. Ah. Si se han tatuado de chiquitapia. Oigan, oíate. ¿No? Miedo. Le han tatuado de todo. No, no, digo porque... Tanto tatuaje en la vida. Tanto tatuaje en la vida, imagínate. No, no, claro. Polémico igual que lo siguen haciendo. Pero más polémico es que lo haga su mujer, Mandiña. Sí. Subió una foto haciendo el mismo gesto que el Dibu. ¿Quieren ver? A ver. Miren esto. ¡Aya! 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 Con las chiquis. Y fíjense las caritas arriba, los emoticons. Con la manito, ¿viste? Como... Sí, lo hacemos, pero nos cubrimos un poquito. Sí, claro, claro. Con la manito. Bueno, ahí está Mandiña Martínez, que es la mujer del Dibu. Que lo imitó y lo bancó, ¿no? Al Dibu. A la AFA ni a la FIFA le molestó, ¿no? No. Ah, no, digo porque en algún momento decían, ay, pero ¿cómo lo va a hacer? Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, de hecho le dieron el... De hecho le dieron el premio al mejor arquero. Arquero. Si no, no se le hubieran dado, digamos. Sí, es verdad, es verdad. Es un gesto que causó, como dice Tamara, causó polémica. Te puede gustar más, menos. Fue en un momento también de mucha presión y demás. Y él se desahogó de esa manera. Está bien y no sé, qué sé yo, más o menos. Ya, no lo califiquemos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, siguen divirtiendo haciéndolo entre ellos. Totalmente. Y las mujeres también... El peor fueron los silbidos de Francia a Messi. Exactamente, ahí va. Ah, te lo dije. Lo dijiste, lo dijiste. Bien, Andrés. Alguien tenía que decirlo, Andrés. Se me puso a falta de respeto. Claro. Ahí va. Bueno, escúchenme. Tenemos un resumen de la noche mágica que publicó la AFA. Y quiero que vean este video. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Ah, mirá, a Lautaro. A Lautaro, sí, tiene razón, chicos. Esperen, esperen, me confundí el video. Lautaro Martínez, mala mía. Lautaro Martínez, como un hincha más. Escuchen cómo canta. Lobo, la banda argentina, siempre vamos a letar. Porque tenemos el sueño de salir campeón. Yo soy así. ¿La tenía esta? No. Soy argentino. Un salón, hombre, vuelvo con estos temas. Y ese punto de parminario ocurrido. Yo soy así. No le importaba nada a Lautaro. Me encanta que la sepan los jugadores. Sí. Bien interno. ¿Se acuerdan de Paul queriendo la pudrir en el Maracaná? Diciendo un dato que nadie tenía. A ver qué dice Lautaro. Dame a mí, que no salta, murió en Brasil. Ah, bueno, tranquilo. El que no salta. La cara de Messi era como aquel día. ¿Escucharon lo que dijo? El que no salta, ¿qué? Murió en Brasil. ¿Viste? Son malos, Lautaro. No, no, no. Después de lo que han vivido, es parte de él. Igual les voy a decir algo. Estaba ahí sacado como un hincha más. No le importaba si desafinaba, si no. Agarró el micrófono y dijo, este es mi momento. Así que, bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Lautaro Martínez. Y ahora sí, tenemos un video de la AFA de esta mágica noche. Mirá. Esto es la tecla M para la selección. ¡Vamos! Impresionante, impresionante lo que se vivió, lo que estuvieron ahí, lo que vivieron los jugadores, que vivimos todos desde casa realmente reviviendo este momento y esa vuelta olímpica ansiada en nuestra casa y con toda la familia. Y este video que sube la AFA retratando lo que fue esta noche, una noche mágica. Y ahora, señoras y señores, vamos a volver con nuestra compañera Vicky.